¡SUSCRIBETE! bueno vamos a ver posa eléctrica vamos a verse eléctrico Me tiran fatal. Me tiran muy mal. Me tiran muy rápido y muy mal. Me tiran muy bien. Me tiran muy mal. Me tiran muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Ah que pena el silenciador, que no puedo cogerlo! ¡Que pena! Que pena, no puedo coger el silenciador Por ahí va uno Aquí hay otro No quería hacer el truquito Toma, toma truquito Ahora va y me lo hace otra vez Heroico Heroico de los cojones Eso te pasó por Heroico Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. He tardado mucho, he tardado mucho, pero es que no quería fallar el tiro. He tardado mucho, pero no quería fallar el tiro. A ver, amiguita, el 4. ¡Eh, qué ha pasado! ¡Eh, what the fuck! Se me ha quedado pillado. Se me ha quedado pillado. Me dan mal, ¿eh? Me dan mal. He tardado mucho, he tardado un pelín, la verdad. Me ha quitado mucha vida porque he tardado mucho. No tiene que haber tardado tanto. Pero bueno, quería asegurar el tiro, quería asegurarlo. A ver, tampoco sabía que le iba a quitar tanta vida de golpe. Pero bueno. He tenido suerte, he tenido suerte. Hay que reconocerlo. Ha habido suerte. Yo creo que todavía queda gente por salir de ahí. No me fiaría yo mucho todavía de Mar Celestri. Creo que habían caído 3, no 2. Pero bueno. Vamos a ver. No me fío, ¿eh? No me fío de Mar Celestri. No me fío un pelo. No me fío, no. No me fío nada. Estoy por bordear un poco más. Que no me pillen por detrás. Una Z me vendría que ni tan mal. Siempre suelen haber Z aquí, ¿eh? Pero cuando las necesitan no están. Eso... Una de nivel 1. ¿Y qué hago yo con una de nivel 1? Esto está ya más que looteado. Pues nada, continuemos. Chaleco, voy del 1. Cascos del 2. Madre mía. Ojo. Ojo, que he oído a un pavo. Vale, te he visto. Va, camino para allá. Bueno. No le he pegado headshot. Que era lo que yo quería. Pero bueno. Si tiene chaleco del 2. O del 3. A mí me viene que ni tan mal. Fue un casco. Bueno, casco del 3. Bueno, ¿eh? En serio, tío. Un casco del 2. No va a haber. Como puedo creer. Aquí hay algún campero. Porque vamos, no sería extrañar. A ver, hago ruido para ver si sale. No. Creo que no hay nadie. No, no hay nadie. No. No. Pues nada. Pues nada. Pues seguimos andando por aquí. Vale. Cierra por aquella zona. Pues voy por este lado. Venga, 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 venga. Vamos, que es la... La partida del boya. ¡Boya! Eso espero. Voy sin chaleco, también te lo digo. Que sin chaleco, todos los tiros van al pecho, ¿sabes? Menos los que hacen el truquito del defecto, que se los saben hacer el truquito. Porque si no con el truquito del defecto no sé jugar. No sé jugar, sino con el truquito. Pero en fin. Empiezo a cerrar ya. No me fío un pelo. No me fío un pelo. No me fío un pelo de nadie. Es que hay muchos camperos, tío. Hay muchos, 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 muchos. Están en donde menos te lo esperes, están campeados. Donde menos te lo esperes, el campeador, el CIC campeador. Vale, veo un CIC campeador por ahí. Hostia, va lagueadísimo el pavo. Ojo. La zona, tío. La puta zona. Y tú puedes pararme.